Música 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 ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Soy la señal! ¡Abre el fuego, se verá capital! ¡Vicon! ¡Para acabar! ¡Apute mi fuego! 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 ¡Abraza, Leite! ¡Vamos! Y todo esto es ahora, no me lo voy a pasar Llegando de mi casa hasta rebelde Braco, 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 quiero trasturar Siendo el mismo, bienes a la ciudad Si se va a facer , no tengo que saludar No tengo que escape, tengo la conexión de me volar Y yo te mudaré, tengo que aguantar Siendo el mismo, bienes a la ciudad ¡Vamos! No me falta que no nos diga nadie Ya sabe por qué es un patrón de obra que No cambiará nunca esta situación Siempre lo mismo, me han agastado Y todo este sábado me lo voy a tocar Viviendo en mi casa hasta la verdad De alto lado no quiero cargar Siempre lo mismo, y en la delidad ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!